NAMASCAR Namaskar Como ustedes saben, muchos me han preguntado sobre el control de las emociones. El control de las emociones es una ciencia, se llama biopsicología. Vamos adelante, vamos a hablar de eso. Ahora le voy a hablar solamente de una emoción, la rabia. ¿Por qué? Porque un chico me escribió diciéndome, pues yo soy una persona tranquila pero a veces alguien hace algo injusto y yo me enojo y me monto mucho y eso me hace mucho daño, yo lo siento. Entonces, ¿cómo puedo controlar mis emociones? El control de las emociones es una ciencia, ¿ok? Es una cosa muy antigua, ¿por qué? Porque es un problema de todos y todos lo hemos tenido y todos lo vamos a tener. Entonces, es una... hay dos tipos de rabias. Yo pienso que ustedes no han escuchado de eso, pero por eso lo quiero compartir con ustedes. Estos dos tipos de rabias son la rabia sutil o pura, llamámosla así, y la rabia burda. La rabia pura, desconocida, es cuando tú te enoja, pero te enoja por algo injusto, algo que está en la explotación de la sociedad, la gente que sufre. Tú estás luchando. Esta lucha parece que es una rabia. Dices, uy, el dada está enojado. No estoy enojado. Estoy tranquilo, pero estoy rabioso. Que es totalmente, parece una cosa opuesta. Lo que pasa es que en el cuerpo hay dos efectos diferentes. Uno es la rabia normal. En la rabia sutil lo que vas a hacer es, se van a influenciar las capas mentales. Simplemente vas a trabajar solamente de mente, no de cerebro, de mente. Entonces, es un tipo de rabia justa. Cuando tú te lanzas haciendo algo por alguien más. Es como este chico que se enoja, claramente a él, porque no lo sabe, todo se le cambia, todo se le transforma. Ahora, vamos a mirar que es una rabia normal, lo que todos sufrimos, ¿si o no? Es cuando algo te pasa, algo te ofende. ¿Dónde te ofende? Al ego, ¿si? El ego es lo que sufre, no eres tú, el ego. Entonces, ¿qué pasa? Que te ofenden tus sentimientos más sutiles. Porque tú eres una persona sentimental y te está tocando el ego. Y te está diciendo algo que de verdad te duele. Porque si te está diciendo algo absurdo a ti no te duele. Pero algo que te duele. Entonces, ¿qué hace? Te enoja. ¿Y qué es enojarse? Enojarse es que te vuelve rojo. Pero primero, ¿qué es? Una parte, primero es la emoción. Lo que sea. Puede ser cualquier cosa. Puede ser un recuerdo de hace 15 años que alguien me hizo algo. Es solamente pensar a esa persona, ya simplemente me enojo. Pero me enojo de verdad. Y el tipo ya se murió. Ya se murió. Y yo todavía me enojo por él. ¿Sí? Entonces, pero solamente el pensamiento, ¿qué hace? Una parte del cerebro se vuelve caliente. Y manda y conecta con toda la célula cerebral. ¿Va bien? La famosa neurona. Y la fibra nerviosa. De la célula cerebral. ¿Dónde lo transmite? Esto es una cuestión de instantes. Es una velocidad tipo eléctricidad. Bam! Inmediatamente en todo el sistema nervioso. Todo el sistema nervioso se empieza a llenar. ¿Ok? Y automáticamente, ¿qué? Me vuelvo rojo en la cara. Como en estos momentos. Soy enojado. ¿Sí o no? Entonces, me vuelvo todo rojo y el corazón empieza a, ¿cómo se llama? A pulsar mucho más fuerte. ¿Por qué? Porque estoy moviendo sangre. Pues es una cosa de rabia. ¿Ok? Entonces, el corazón me crea un, el cerebro se vuelve caliente. ¿Ok? Y eso mata neuronas. Nosotros ni siquiera nos damos cuenta de eso, pero estamos matando nuestras neuronas. ¿Ok? Ahora, eso es terrible. ¿Por qué? Porque, además, sí o no que uno trembla. Cuando uno está enojado, trembla. Le tremblan las manos, los pies. Está así. Si uno tartamudea, se vuelve... No sabe ni siquiera cómo hablar. ¿Por qué? Porque tanta rabia, tanta... Y esta persona que trembla así, se vuelve muy débil. Ese es uno de los secretos de la lucha. Va a hacer enojar a tu enemigo. Si tú debes luchar en contra de alguien, lo debes hacer enojar. La persona empieza a perder el control mental y ese es el momento de golpear. No sé si usted se acuerda, tal vez no en su generación, pero en el tiempo de Mohamed Dalí. Mohamed Dalí hacía eso. Antes de empezar, empezaba a ofender al tipo. Él le bailaba al lado. Y el tipo se enojaba, se enojaba. Dos golpes lo tiraba abajo. ¿Por qué? Porque sabía que la rabia... El tipo se enojaba y la rabia lo volvía más débil. La mente clara, la mente tranquila es lo que hace el guerrero. No es el tipo que se enoja y se vuelve más fuerte. No, se vuelve mucho más débil. Eso es uno de los secretos de la lucha. El luchador no pierde la calma. El luchador está tranquilo. Aún parece más débil, pero prueba a atacar a un tipo con una mente fuerte y verás que te va a encontrar. Entonces, eso pasa en el cuerpo. El corazón, por eso la persona con presión arterial alta. ¿Por qué son arteriales? Porque el corazón es uno de los órganos más importantes. ¿Y cómo va a resolver eso? Con la mente tranquila. No sé si me puedo... Pues sí, yo lo cuento. Es una historia. Una vez estaba Buda, el señor Buda, que se había puesto en un lugar. Se había acampado con sus monjes allá. Y él siempre hablaba de amor y de paz. Y estaba un grupo religioso diferente. Y un grupo de toda esa gente se fue allá y se convencieron que Buda tenía razón, que estaba hablando de algo bonito. Entonces, cuando él convenció a este grupo, en la cabeza, el líder de esta gente que había perdido lo suyo, se fue de Buda. Y se fue súper enojado, pero así, bravísimo, y empezó a ofenderlo. Y ofende, y ofende, le dice cosa fea. Y Buda, tranquilo. Y el tipo continuó a gritar. Entonces, después cuando ya... Ustedes saben cuando se acaban todas las palabrotas, cuando ya no hay nada más. El tipo se quedó callado. Entonces Buda le dice, ¿me puedo escuchar ahora? Entonces dice, bueno, cuéntame. Si alguien te entrega algo, tú lo aceptas, ¿de quién es esa cosa? Dices de la persona que lo recibió, pues ya es suyo, porque el otro lo da. Y si la persona no lo recibe, ¿qué pasa? Pues se queda con uno. Bueno, yo no acepté tu palabra. Simplemente la palabrota y la cosa fea que me dijiste se quedan contigo. Toda la rabia se queda contigo. ¿Por qué? No me toca. Ahora, nosotros nos enojamos por cosas inútiles. Y muchas veces nos enojamos por cosas que son verdaderas. Porque si yo le digo a una persona una cosa absurda, Dicimos que está una mujer, y le digo, tú eres una prostituta. Y la mujer es una persona súper espectacular, que no tiene nada que hacer con eso. La persona me dice, el Dala está loco. Pues, ni siquiera se ofende o nada. Y dice, bah, el tipo es loco. Pero si el tipo es de verdad prostituta o es muy, como se llama, libre en ese sentido, tal vez se ofende. ¿Ok? Otra cosa que quisiera... Esto es muy importante, porque esto le va a pasar muchísimas veces en la vida. Todo el tiempo venimos en contacto con gente que se enoja. ¿Sí o no? Todo el tiempo. En el banco, en el taxi, de cualquier parte de gente que se enoja. Ahora, si acuerden de esto, qué importante. Todas las veces, y digo todas las veces, que una persona se enoja porque tiene miedo. Miedo a algo. No sabemos de qué. Pero hoy tiene uno de sus miedos. Puede ser envidia. Puede ser celos. Puede ser que tiene miedo que pierda algo. Mira, cuando un niño corre y se cae, ¿tú qué haces? Grida. ¿Y por qué grida? Te enoja. ¿Pero por qué te enoja? Porque simplemente tiene miedo que el niño se apurrió. Eso es todo. Entonces, cuando una persona te ataca, tú sabes que ella tiene miedo de ti en alguna manera. Y cuando te pasa a ti, ¿cómo lo puedes descubrir si eso tengo razón o no? Simplemente piensa la última vez que tú tuviste miedo, y tú verás que yo tengo razón. Cuando te enojas la última vez, prueba a analizar, porque te enojas, prueba a analizar qué pasó en tu cabeza, y tú verás que tú tienes algún miedo. Ahora, la parte más importante, ¿cómo vamos a vencer este tipo de enfermedad? Es una enfermedad. Es una enfermedad. Cuando una persona enferma, que siempre tiene rabia, es enferma. Entonces, ¿cómo la vamos a hacer? Una de las cosas es, si yo sé que pierdo mi control, decimos que a mí no me gusta una persona. No me gusta. Ok. Hay. Y, pues, simplemente me alejo de esa persona. Es como un poquito, el tipo que le gusta tomar alcohol, sabe que no puede pasar enfrente de un bar, porque cuando huele a alcohol, va bien, simplemente el tipo se enloquece y se tira en eso. Entonces, yo pruebo a evitar eso. Eso no es cobardía, es valentía. ¿Por qué? Porque si yo sé que mi cuerpo o mi mente todavía no es tan fuerte para resistir a ese tipo de control, entonces, ¿qué hago? Simplemente me alejo y no me interesa. La otra cosa es, es como cuando empieza un río, cuando está en el nacimiento de un río, el río se puede todavía manipular, porque es chiquito. Cuando, pues, ya es grande, ya es muy complicado. La misma cosa pasa con la rabia. La rabia es como un crescendo, como una onda. No sé si han notado, pero piensas ahora después que le digo, usted verá que tengo razón, es como una onda. Usted empieza con una palabra y continúa con la segunda palabra, y la tercera empieza a montarse y a montarse más. ¿Y qué va a pasar? Ya, todo y ya. Cuando empieza el proceso, es como una progresión atómica, llamémoslo así, ya no lo para nadie. Entonces, ¿cuál es la idea? Cuando tú sabes que ya sufres de eso y que sabes cómo puedes controlarlo, simplemente loco al inicio. Y el momento que loco al inicio, ya es mucho más fácil para ti controlarlo. ¿Ok? Eso es muy importante, entiéndolo, porque la rabia es uno de los enemigos más grandes que nosotros tenemos, además del miedo y de otras cosas. La otra cosa es, necesitamos, a través de un sistema que puede mantener la mente tranquila, entender cómo es la vida y otras cosas, es regular y no suprimir. ¿Por qué? Porque la rabia es intro, de adentro, externa. Está adentro, es un enemigo que tenemos, va bien, pero lo sacamos hacia afuera. ¿Ok? Nosotros venimos con eso, es una de nuestras emociones. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? La controlamos desde el inicio y otra cosa muy importante es saberla canalizar. ¿Ok? Transformar esta rabia por los demás, por la gente que te dice cosas, eso no te preocupes. Utiliza esa energía que la tienes, porque es una energía poderosa, hace tu éxito, hace tu práctica espiritual, hace el hecho de tener plata, hace el hecho de terminar un estudio, de aprender a estudiar un instrumento musical, de ayudar a la gente, de servir, de hacer lo que sea. Esa energía la tienes, utilízala bien. ¿Ok? Otra cosa, permeorar, porque estamos conectados, yo lo estaba hablando de biopsicología. Esa es una ciencia que vamos a tocar, en muchas maneras, va bien. Entonces, una de las cosas que se puede ayudar en contra de la rabia es, empieza a eliminar el azúcar. El azúcar blanco es un veneno blanco, eso no es azúcar, es veneno. Solamente que es porque lo venden en los supermercados, en todas partes, tú te lo puedes tomar, que no te hace ningún daño. No, te hace muchísimo daño y eso te va a molestar en el control de tu rabia. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La carne roja, o la carne en general. La carne en general va a estimular la parte de energía de los chagos, de los centros de energía bajo. Entonces, usted ha visto que las personas que son más burdas, llamámoslas así, más básicas, como muchísimo de esa carne. Entonces, ¿qué pasa? Que ya es mucho más difícil controlar este tipo de estímulos o este tipo de fuerza, de energía. ¿Por qué? Porque el mismo cuerpo lo empuja allá. Tú tienes esa fuerza negativa contigo, entonces es mucho más fácil perder el control mental. No estamos hablando de la rabia justa. Eso no te va a tocar todo el sistema tuyo. Otra cosa es claramente la parte de la meditación, porque te mantiene la mente tranquila. Y en ese momento yo le puedo hacer enojado. Yo no estoy enojado para nada. Pero yo puedo mostrar que estoy enojado. Eso es diferente. Eso es totalmente diferente, porque en el mundo la gente no te respeta si tú no te pones bien firme. Entonces, ¿tú qué haces? ¿Te haces el santito, toda buena gente, así todo el mundo te explota? No. Tú le muestras que tiene verraquera. Tú le muestras que tú tienes fuerza, porque tú la tienes y tú tienes muchas más que ellos. Entonces, pero ellos no lo saben, entonces piensan que es el boito del paseo. No. Eso no es así. Pero eso no te va a molestar en tu sistema glandular. No te va a desarrollar todo ese tipo de daño que te hace una emoción normal. Y otra cosa es hacer el ejercicio de, nosotros lo llamamos asanas, que ustedes lo llaman el yoga. Hacer el yoga, el ejercicio de posición del yoga, que controla, porque la rabia es en este punto aquí, ¿no? En este punto. Entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a controlar la parte más importante, que es el centro que controla esa rabia. Entonces, en el momento que controlo el sistema central, controlo la glándula, la glándula controla las hormonas, las hormonas controla la emoción. Entonces, yo voy arriba y ¡cam! cojo exactamente ese tipo de problema y lo puedo resolver. Se ha resuelto, se puede resolver. No se preocupe. Pero, no le estoy diciendo de ser uno boito. No. La rabia pura es otra cosa. El hecho de saber luchar por el bienestar de la sociedad, eso no es rabia. No se preocupe. No dices, mira que está enojado. Yo hace un tiempo publiqué algo y la gente decía, está enojado. ¿Está enojado qué? Pues me hace reír eso. Eso no es enojo, eso es rabia justa y se debe hacer. Entonces, vamos a mirar varias emociones. Ahora estamos tocando punticos. ¿Va bien? Pero eso le puede ayudar en la vida de todos los días, particularmente a su chico que me escribió y me pidió sobre la rabia. Muchas gracias. Namaskar.